El club atlético Ticino que venció en el partido de vuelta como local 3 a 1 al rojo Hipólito Yrigoyen de Tío Pugio. Hernán Rossiroli es el director técnico, está en contacto con nosotros vía telefónica. Hernán, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giacchero te saluda. Hola Germán, buenas noches. Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, felicitaciones en primer término por este nuevo título. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, contanos un poco qué significa, después ya un poco más relajados, un poco más descontracturados, después de haber festejado y tener momentos de mucha emotividad, por cierto, tras este nuevo título. Bueno, ¿cómo lo ves y cómo lo analizás ahora? Bueno, ahora lo vivo un poco más tranquilo, viendo recuerdos, fotos, videos de esa noche. La verdad que es lindo entrar en la historia de un club, porque bueno, los jugadores pasan, los técnicos también, y en los clubes queda la gloria y bueno, se van a acordar siempre de este título, como se acuerdan de los otros cinco campeonatos que pasaron. Así que es lindo, la verdad que son lindas emociones. Lo analizo de la mejor manera, porque bueno, se pudo conseguir el objetivo. Yo le dije a un colega tuyo hace un rato que de cuatro torneos que hubo este año en la liga, Ticino ganó dos, porque también ganó el de Recero a mitad de año. Entonces, bueno, me parece que el año es positivo. Además del año, Hernán, que es positivo tal cual vos lo decís, o fue positivo para el Atlético de Ticino, en los últimos años, en los últimos torneos, Atlético está siendo protagonista, ¿no? Sale campeón, subcampeón, llega a instancias decisivas, ¿no? Digo, lo decías recién, pasan los técnicos, por ahí pasan los jugadores, pero ¿cuál sería, desde tu punto de vista, la clave de este presente durante todo este tiempo del Club Atlético de Ticino? Bueno, ahora conociendo un poco más la interna del club, me parece que la clave está en las famosas cuatro patas que se dice en el fútbol, ¿no? De la mesa, los dirigentes, grandes dirigentes, la verdad que se comportan de muy buena manera, los jugadores, los cuerpos técnicos y la gente. Hay una unión, un alineamiento muy bueno en el Club Ticino, y me parece que a partir de ahí empiezan todas las claves para pelear siempre arriba. Además de una base de jugadores, de seis, siete jugadores, que ya hacen un buen tiempo que vienen jugando juntos. Y, bueno, me parece que eso también, tener gente que conoce el club, que conoce el pueblo, que sabe lo que es salir campeón, es positivo porque tiran para adelante y, bueno, ordenan un poco el vestuario y demás. Además, hay otra cuestión, Hernán, que se observa en los últimos años, en los últimos torneos al menos, es la, a ver, la presencia de muchos equipos de la región, no solo ya de Villa María y de Villanueva, que llegan a instancias decisivas e incluso consiguen títulos como Atlético Ticino, ¿no? Ya el protagonismo dejó de estar exclusivamente radicado en Villa María y Villanueva para pasar a distintas partes de nuestra región. Sí, sí, bueno, ahí la primera etapa que le tocó salir campeón a Palestina, ahora nos tocó a nosotros. Bueno, sí, coincido un poco con lo que está diciendo, que me parece que en los últimos años lo mejor, lo que son los títulos, empezó a radicarse un poco más en la zona. Yo creo que lo mejor, el jugador, cuando sale un poco del club de origen y conoce a los pueblos, conoce a esos lugares, como que se enamora, digamos, y, bueno, dejan todo. A mí me tocó viajar y, bueno, llevar como reesfuerzo a chicos de Cabrera y de Dehesa, y la verdad que la pasaron muy bien durante todo el año, se encontraron con un club muy serio, que tranquilamente está a la altura de cualquier equipo de la Liga de Río Cuarto, entonces, bueno, es como decís vos, todas esas cosas hacen que los clubes de la zona tomen un poco más de fuerza y estén perdiendo campeonato. ¿Cómo sigue ahora tu futuro? ¿Ya tenés pensado renovar? ¿Tenés contrato? ¿Vas a tomar otro camino? Bueno, lo que es contrato, en esta Liga, que es amateur, no hay un contrato, casi todo es más de palabra. Pero, bueno, a mí me gustaría salir, me gustaría porque me parece que el club a principio de año se fijó en mí, yo tenía 28 años, no es fácil encontrar a gente que se la juegue por la gente joven, entonces, bueno, un poco como para darle la prioridad, obviamente, que la va a tener Ticino, y después de este gran año que tuvimos, así que, bueno, yo después del 23, que fue el partido de la final, tomamos unos días, y, bueno, Marcelo Bechero, que es con el que siempre hablo, lo sabe, así que, bueno, calculo que entre jueves y viernes nos estamos juntando para terminar de definir todo. Y en caso de seguir, Hernán, ¿te gustaría mantener la estructura actual del club, del equipo? Pensando ya en algunos jugadores que vos recién mencionabas que se sostienen a lo largo del tiempo, ¿esa base continuaría? ¿Cómo lo ves en ese sentido? A mí me encantaría que pudieran seguir todos. A principios de año, cuando yo iba a la reunión ahí para terminar de cerrar, bueno, años muchas bajas, la de Jacobi, Bianchi, Betio, el que habían terminado de jugar, Oster, Suruno, Bechero, que se ha venido para Colón, Rodríguez, que volvió a Pasco, bueno, se ha venido a Bianchi el año pasado, Fácil no estaba, bueno, es como que habían tenido la ida de 10, 11 jugadores importantes, pero se quedaron, como te digo, 6, 7 jugadores que son Berges, Acosta, Fantino, Bértola, Ni habla que Páez, y los chicos que venían desde abajo, que vienen haciendo bien las cosas, que hay un buen futuro y hay una buena base, por eso espero de continuar, que todos esos chicos sigan, y bueno, y después ver, obviamente, en traer algunos puestos específicos donde hace falta. ¿Y qué te parece que le haría falta al equipo como para reforzar un poco mejor la base que es la que mencionabas? Sí, yo creo que si se va alguno en algún puesto específico hay que traer ahí, en estos momentos yo estoy conforme con el plantel, si me dicen de continuar todo, yo creo que no habría que traer refuerzo, obviamente contando los refuerzos que se trajo este año, ¿no? Claro. Pero bueno, si por ejemplo se va a un mediocampista y un delantero, bueno, se harían los puntos a traer. Después tenemos obviamente jugadores de una edad avanzada pero que están en excelente forma como Fantino y Picotti que la verdad que no sé qué harán. Yo sé que Picotti vino a principio de año con su sueño de retirarse en Ticino y salir campeón y bueno, ahora que lo logró me entra un poco la duda en la verdad que puede hacer. Yo no festejo, le dije que se quede un año más así que veremos. Bien, Hernán, te agradecemos una vez más por este contacto, felicitaciones nuevamente y saludos luego a todo el equipo por allá. Bueno, Germán, muchas gracias por la nota y también saludos para ustedes. Muchas gracias, un abrazo. El técnico campeón de la semana